que pasa bicheros y bicheras hoy vamos a presentar un vídeo que entenderéis porque hay cinco especies de ceratrophis ok de ranas pacman ok charlie está en dispuesto dispuesto y no puede hacer el vídeo hoy lo voy a hacer yo no es mentira no lo voy a hacer yo porque está grabando él enfoca y recordar amigos suscribiros al canal mirar esto mirar esto por dios mirar esto por dios sabéis lo que es esto sabéis lo que es esto la o tritón la oensis un tritón que se hace gigante pero gigante no es una salamandra es un tritón que se hace gigante un pepinazo de bicho que lloráis fuerte tarda mucho en crecer pero se hace cuánto se puede hacer esto de grande josep cuántos centímetros puede pillar casi 30 casi 30 centímetros los más grandes bueno graban nombre para que la gente si creo que ya no es la o tritón pero la o tritón la oensis de laos vale criados en cautividad brutalísimos vamos con el vídeo va qué pasa chavaletes y chavaletas como estáis hoy os voy a enseñar como ha dicho josep que nos lo ha dicho muy bien cinco especies de rana pac man porque hay muchos hay muchas especies de pac man para pac man llamamos a todo lo que son estas ranas que son como ceratófris pero también hay algunas que no son ceratófris pero vamos a enfocarnos en las ranas de estas cabezonas de boca grande vale estas que que ya ha explicado varias cosas y os voy a enseñar unas ranas que tienen un año vale para que veáis el tamaño que cogen en un año las primeras que voy a enseñar son las crangüeli estas argentinas que son de la parte del chaco también están en bolivia paraguay no por ahí también vale todo lo que es el chaco están estas ranas lo voy a sacar son dos hembras 2 hembras vale que tienen un año fijaos el tamaño que tienen vale mirad veis estas tienen un año son hembras vale esta voy a sacar porque está aquí pegando saltos para sacar pero para que veáis esto es una hembraca de ceratófris crangüeli ya se ve por el tamaño para que os hagáis una idea veis mi mano vale es el cacharraco que es vale estas albinas es un bueno es estas así albinas se podría decir que es un poco como tiene tanto naranja puede ser una una aprico de estas que le llaman así pero al final son crangüeli tenemos aquí por ejemplo tenemos aquí verdes con un poquito azulada estas son crías mías que se le ve un poquito el azulado están brutales estas son estas crías son estas crías que habéis visto ya en vídeos atrás pero esta es la más conocida la más conocida de todas las pac man las que hay a patadas y la más barata la más económica vale está la primera que ellos es porque sabes que sembran está bueno ya lo explico vale primero por el tamaño y luego mucha gente me dice que y me empieza a enseñar la rana por abajo por arriba por el culo no se tiene que mirar esta parte de aquí esto es todo aquí veis no tiene callo es hembra pero también deciros que cuando no están en época de reproducción muchas veces no presentan bien el callo así que os podéis equivocar ahora os enseño otra especie y si no es la de bueno si la voy a enseñar ahora la otra especie en la que hay machos y hembras vale seguimos viendo la segunda especie que es la menos conocida de todas las que más de todas las que os voy a enseñar es ceratófris estos mani están aquí mirar vale aquí hay que bueno dos coloraciones vale son muy pequeñitas todas estas tienen un año veis y aquí si yo os enseño esta veis el dedito el dedito tiene nada no hembra pero si vemos está de aquí veis este es el callo del macho además está aquí canturreando vale aquí vemos tres colores son más son más ágiles bueno tres colores hay dos colores vale estas tiene así como la línea está así amarillenta por la espalda tiene la línea está amarilla por la espalda y son marrones y luego está de aquí ya la vemos parece una force pot de que también se da mucho en gran huele son muy guapas la diferencia es complicado saber la diferencia si no tienes el ojo hecho vale pero éstas tiene la cabeza como más como más así como más alargada para arriba más abombada y al tamaño ya se ve es de las es de los ceratófris más pequeños hay uno más pequeño es el pierotti pero ese no lo tenemos ni se encuentra alguna vez ha visto pero este no lo tengo este lo vamos a dejar ahí vale estas son de perú y creo que ecuador si no recuerdo mal de zonas así más secas y bueno como todos los ceratófris pues viven enterrados y cuando llueve cuando salen se reproducen comen etcétera etcétera ceratófris esto el mani muy raro de ver muy raro de ver y más raro de ver adultos así como os he dicho tienen un año vale la sembrita dos sembritas aquí y el machito que es ese canalla este canal y está de aquí veis el tamaño vale para que se vea el tamaño a ver poca la mano yo sé veis veis este es el macho mirar macho y hembra pam son preciosos la verdad que son preciosos vale esta es la segunda especie de ceratófris vamos con la tercera que las terceras y vamos con la tercera mirar qué pepino mirar qué bicharraco de ceratófris hornata mirar mi mano vale por las ideas de arriba que se ve ahí mira mira qué cacharro esto es una hembra como os he dicho de un año es brutal me parece brutal y todavía se hacen más grandes los he visto más grandes porque ésta no está gorda ahora del todo vale este animal se puede hacer más grande más grande que la gran welly digamos que es el ceratófris de los que se encuentran es el más grande hay uno que pueda hacerse más grande que es el aurita que también lo hemos tenido pero muy poca pcsd dicen que es el ceratófris más grande que existe ceratófris aurita presta es ceratófris hornata antes se veía mucho se veían muchísimo ahora cada vez menos aunque bueno van trayendo es un poquito más complicado de criar que el crangüeli y la verdad que me molaría meterle caña a este tipo de pac mans también vale es increíble mirar qué bicharraco ya que bicharraco esto es una embraca claro es una embraca vale un problema que hay con los con la cría de estos animales es que los machos al darle mal de comer se quedan con los brazos cortos y no pueden llegar a flexar bien entonces se sueltan o no se pueden coger por eso es importante darle bien de comer como se hace ya lo explica en el otro vídeo pero vamos son pequeños estos animales hay que darles de comer pues cada 34 días sobre todo pescaditos insecto grillo todo esto siempre 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 dándole bien con el tema del calcio porque si no se descalcifican esto es en especial aquí mi colega les da ratones siempre congelados le da gambas la descongelada la campana descongeladas se las da bueno les mete ahí bien de comer y esto es así ya grandes este tamaño lo que le está dando de comer es una vez al mes unas piezas grandes o sea si no tienes un pez grande pues le das unos cuantos peces pero que le llene que se queden llenos vale sobre todo ratones etcétera etcétera una vez al mes le está dando ya está a estos y eso hay que ir bajando en la comida mientras van creciendo se le se sube el tamaño pero se le baja el la perió las tomas digamos lo voy a meter ya en su sitio porque es que se está poniendo pesadita mirar qué cabezón que tiene ceratófris por nada us que guapo vamos a enseñar otro de la rana parkman ahora vamos con uno que no es ceratófris vale es lepidobatracus la evis miradlo es buenísimo parece una flema de cuando viene de fiesta fijaos en los ojos en la parte está verde que tiene por encima los ojos es brutal aquí ya se ve que este bicho es súper acuático es muy muy acuático este se tiene un agua que le cubra vale que se le pone pues yo que sé cuatro deditos de agua y este vive debajo del agua vale es lo mismo vale es muy parecido tiene así la cara esta vez de pacman vale la boca grande cabeza tal pero los ojos los tiene puestos arriba porque porque acecha en bosca siempre debajo del agua vale suele venir con todos los demás cuando hay entradas de ceratófris y es un bicho espectacular tiene todo tiene también como los peces tienen las líneas estas que son como receptores de movimiento no se ve yo creo que no se ve y eso bueno es porque a veces estos viven en aguas que no se ve un pimiento y ellos detectan así el movimiento y para cazar a la presa esto es un macho no crecen más los machos a las hembras crecen un poquito más pero aquí se ve el callo que os decía pero no se ve negro si os fijáis ahora mismo lo tiene blanquecino pero es un macho igualmente vale se puede ver el callo igual pero cuando viene la temporada de cuando se ponen la temporada de gría eso se le pondrá negrecito negrecito y veremos que es un macho lepidobatracus la evis otra rana pacman que mola un montón pero vamos con el 5 que es la que más me gusta vale he dicho que la el ornata me gustaba porque me encanta pero es que la 5 es la mejor vale no os vayáis porque os la vais a perder vamos bueno pues el quinto y el más guapo de todos de todos los ceratófris de todas las ranas pacman seguro que todos sabéis cuál es y el que no lo sepáis esto es mira el ceratófris cornuta el más bonito de todos vale vale veis el ceratófris cornuta es este ya vive en la selva este ya es de más humedad este es más de más amazónico por la parte de brasil todo incluso surinam por ahí en el sotobosque de la selva es donde acecha esta este pepinazo de bicho acecha sus presas mirar qué bonita pero os he dicho que teníamos eh 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 que todos tenían un año vale y tengo aquí un cornuta que tiene un año para que flipéis tío para que flipéis porque es que me parecería fatal que no hubieseis eso donde he dejado la tapa bueno voy a poner esto mirad qué bicho más guapo aquí tenemos una hembra mirad qué burrada de animal mirad qué burrada de animal para que veáis el tamaño de este bicho mirad crecen más yo los he visto más grandes eh tienes que pensar que tienen un año pero mirad qué bicho más extremadamente bonito es el más caro también es el más caro pero no me vais a decir que es algo pero pero el color que tiene la cabeza los los pinchos que tiene bueno es un bicho acojonante sí que es verdad que estos están más especializados en comer ranas pero aquí mi compadre guillem los alimenta con pescado pero si estos también comen gamba pero el ratón no les mola tanto vale eh esta es una hembraca que si de estar gorda gorda estaría bueno se le vería mucho más barriga no se le vería potente potente pero es es bastante más complicado que los otros también es más caro pero fijaos qué bicharraco más extremadamente bonito qué color qué verde que tiene los hay marrones y los hay también bicolor pero es que me parece el verde el más bonito de todos mirad qué hembra me molaría que un día poder criar estos bichos pasa que claro que están caros de huevos fijaos también que tienen siempre tienen esto como negro y son hembras vale tienen esto por eso no hay que fijarse tampoco en la parte de abajo porque el ceratófris cronuta siempre lo tienen negro vale así que nada nada más que decir aquí tenéis cinco especies que se comercializan unas más otras menos de ranito pacman como dice mi colega de rana pacman ceratófris y le pido a tracus es que me parecen espectaculares nada espero que os haya gustado el vídeo porque está guay ver las especies que hay de ceratófris de rana pacman que parece que sólo exista una o dos existen un montón pero así que se comercialicen estas cinco es lo que más se ve vale es verdad que están las pierrotis que son más pequeñitas son muy chiquititas tienes la saurita también que también se puede se han visto de vez en cuando y luego ya hay otro montón que eso sí que no las he visto nunca más nunca quiero decir vale espero que os haya gustado el vídeo pediros perdón por no subir tan tan a menudo vídeos porque es que tengo mucha faena mucha 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 faena muchos terrarios que hacer muchos animales que atender mucha gente que atender y muchos proyectos entonces no me da la vida y como no me da la vida no puedo subir muchos vídeos vale pero intentaré volver a coger ritmo y teneros vídeos calentitos para vosotros un abrazo mi gente bonita del mundo os beso